Como verán, como verán, como verán Óigame todos, aquellos que quieran Aquellos que quieran, juntos contigo gozar Yo traigo caramba, este ritmo nuevo Para que lo gocen, óigame ahora y mira Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Ahora verán, como los pongo a gozar Y es que aquí llegó la traviesa Y la rumba, la rumba va a comenzar Ahora verán, como los pongo a gozar Y ahora, y ahora que usted verá Como los rumberos aquí se ponen a bailar Ahora verán, como los pongo a gozar Y ahora verán, como los pongo a gozar Si estás sentada en la sillita Saca a tu papi pa' que venga a bailar Ahora verán, como los pongo a gozar 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 Yo vine, yo vine, yo vine pa' quedarme Yo vine, mami, para que me oiga cantar Ahora verán, como los pongo a gozar Aprovecha, aprovecha ahora Porque la rumba y también aquí se va a acabar